¿Qué pasa con los manuales de vida? Hoy estamos viviendo una crisis bastante fuerte que obviamente nos obliga a todos, casi por igual de alguna manera. Para algunos es una crisis y para otros es como una especie de desafío también, ¿no? A superarse cada vez más, ¿no? Yo creo que esta crisis que estamos pasando, primero se podría abordar a nivel tanto colectivo como individual. Y sin duda creo que la salida de la pandemia es hacia adentro porque lo que deja en claro esta situación es que no hay lugar donde emigrar, donde escapar, ¿no? Tal cual. Y que creo que la puerta se abre hacia adentro y hacia todo lo que está movilizando. Por un lado la pandemia que creo que, más allá del miedo que genera la enfermedad en sí, yo creo que lo que también mucho nos afecta es esta situación de cuarentena. Tal cual. De tener que parar. Que poner un stop, que poner una pausa, ¿no? Yo creo que es una invitación a quedarse en casa, pero en una casa que tiene que ver con lo interno, ¿no? Y desde ahí creo que está la oportunidad. Creo que a nivel, por un lado a nivel colectivo, creo que es la madre tierra la que está gritando a través de la pandemia, que es una especie de la cuarentena como un retiro universal para aprender a mejorarnos como seres humanos, ¿no? Para reconectar también con la vulnerabilidad humana, de sabernos finitos, fugaces, efímeros, cómo estamos manejándonos a nivel colectivo. Claro. Y por otro lado, a nivel individual, como una oportunidad para reconectar, reconectar con nuestra esencia. Y que nazca por ahí una identidad personal quizás más auténtica, ¿no? A ver, esta situación puede pasar como cuando uno se va de vacaciones y vuelve con energía y dice, bueno, cuando llegue voy a empezar a hacer esto y esto y esto y después se pasa el bronceado, se pasa y ya se terminó, ¿no? Uno se olvida o las promesas de fin de año. Bueno, yo creo que podemos aprender algo si realmente nos tomamos en serio esta oportunidad de reconectar y lo que puso en evidencia esta cuarentena, ¿no? Lo que pone en evidencia en cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que...? Porque hay diferentes posiciones. Bueno, yo en pacientes escucho personas que están muy enojadas con la cuarentena, que les cuesta mucho parar. Entonces, desde casa buscamos actividades, cursos, sacarle provecho. Como una especie de seguir haciendo, negando esta posibilidad de pausar y reencontrarnos con uno, ¿no? Lo que más estresa al ser humano es salir de su zona de comodidad. Sí, sin duda. Y la zona de comodidad estaba siendo trabajar, trabajar, hacer, hacer. Esto es una... en una cultura que apunta tanto a la productividad. Es quiénes somos si no somos lo que hacemos. ¿Qué pasa cuando dejamos, cuando salimos del piloto automático, no? Este... ahí es donde... Y es interesante también... Yo tomo trabajo desde la psicología transpersonal. Y la psicología transpersonal, la manera que tiene de entender... Cuando nacemos somos pura esencia. Esa esencia auténtica, innata, no condicionada, a medida que vamos insertándonos en la cultura, en la educación, vamos formando toda esta costra, ¿no? Que es la personalidad, el ego, ¿eh? Que está... que nos llenan de mandatos que son necesarios porque necesitamos adaptarnos a la cultura, ¿no? Claro. A la sociedad en la que vivimos. El problema es cuando esta esencia... Imagínense como si fuera una especie de... un durazno, ¿eh? Que está el carozo, que es la esencia, y todo lo alrededor es la personalidad, el ego. A veces nos sucede que en este intento de adaptarnos o de estar en piloto automático, nos desconectamos completamente de ese núcleo auténtico que nos diferencia a todos, que nos hace seres individuales. Y cuando esa esencia queda totalmente desconectada de la personalidad, nos enajenamos. Y esta situación de crisis es una especie de fisura, de grieta, tendidura, rompe esa cáscara para que algo de esa esencia interna se filtre, ¿no? Y aparezca. Es una oportunidad para poder reconectar si nos preguntamos cómo nos está afectando esta cuarentena. ¿Qué nos está diciendo con esto de quedarnos en casa, de meternos para adentro? Que es muy diferente cómo le afecta a cada uno.